Pues yo me voy a jugar con Judas A ver... ¿Tú ahora aquí? Vale, un segundo, ¿cómo entro yo? ¿Al select? No, al start Vale, vale, el mismo personaje Ah, fíjate tú, quedan ahí los personajes Qué guapo, creo que había jugado tú, estás jugando a Caín O sea, estás jugando a Judas, era un puto Creo... Hostia, juego de los... Joder, venga, ahora se viene Hostia, Forgot en verdad tiene que hacer risas Es que... A ver, la gente quería que jugásemos dos... Ah, puedo coger personajes corruptos también ¿Se puede hacer eso, lo de Jacob y Esao? Hostia, qué puta locura las stats Mira lo de los stats que rayadas Sí, se puede jugar doble Jacob y Esao y puede ser una locura Pero yo me he cogido dar Judas Hostia, venga, vamos a echarnos una así y luego ya vemos lo de Jacob y Esao Que puede estar muy risas Un segundo, que me han canjeado un anuncio No hay tres anuncios canjeados, algunos nos han salido Pero... y le voy a dar Ya está Dale, dale Pues venga, tú puedes, a ver, vete tú Que entra aquí, ah, vale Hostia, puede entrar de gratis Pues pilla uno para cada uno Espérate, espérate que salimos... salimos gratis también ¡Ja! Bastante rota la mierda esta, ¿no? El problema es... Uy, perdón, que me he salido sin querer Cuando haya salas grandes, el problema... ¡Eh! Muchas gracias por la sección Que si nos vamos, que si nos dividimos, ¿no? Que nos perdemos un poco, supongo Vale, vale, pues... Habrá que tenerlo en cuenta Ah, imagino, el activable cuando lo uso se nos da a los dos o solo a uno Pues creo que solo a ti Que eso, que cuando en las salas grandes la cámara te va a seguir siempre a ti, ¿vale? Así que ya está, lo único que... Mierda Y la bomba, ¿me la quedo yo? Es de ambos, imagino, ¿no? Sí, los... ¡Ay! ¡Qué guapo, tú! Sí, a mí me gusta bastante La verdad es que el Judas este con otro... Bueno, la llave como es de los dos El Darkars mientras hay otro personaje jugando está bastante roto Sí, sí, sí... Bueno, y de hecho por sí solo yo ya lo veo bastante roto, la verdad Me dicen que tengo mucho delay Que tengo mucho delay de... ¿de qué? Del input, ¿no? Que tengo como un poquito de delay del input O de mi cara ¿Cómo delay? Hostia, espérate No, a mí... Me dicen que tengo delay pero creo que del input En el juego sí, el input, sí, tengo un poquito de delay pero por la conexión, no lo noto demasiado Espérate un segundo para ver si mi directo funciona, vale, sí, sí, está por aquí Un tío por ahí, venga, le damos Vale Del tirón ¡Allá! Pero entonces... Entiendo que... Entiendo que las partidas son más fáciles, ¿no? Mmm... No... Sí, no, no sé A ver, los logros no están bloqueados, que es una cosa que me raye No sé si son... Bueno, lo vamos a revertir Se ve da solo a mí, ¿eh? Eh... Ah, no, 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 espérate Ah, no, sí, 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 sí Claro, lo mío ha sido lo del Dark Arts Claro, claro Pero vaya que está... Que raro, ¿eh? Ver dos personajes en pantalla como que no me sitúo Sí, sí Yo estoy... Menos más que son muy diferentes, rollo, que yo soy totalmente negro y tal Sí, sí, sí Soy como tus sombras, ¿eh? Al carajo Espera, espera, espera Vale, eh... ¿Para mí o para ti? Luego va a salir otro, ¿eh? Eh... Ah, ¿luego va a salir otro? Sí, yo creo que las lágrimas, la velocidad de lágrimas... Eh... A los dos más o menos igual O sea, pilla tú ese y yo me pillo el solo Anda, anda, anda Pues mira, de hecho bien, porque la vida a mí me viene bien Vale, vale Eh... ¿La hacemos ruta alternativa? Como quieras Venga, va Fueron tres anuncios, quién no ¿Qué? ¿Cómo que tres anuncios? A mí solo me sale canjeado un la hora del anuncio Un segundito Vale Cortes lo canjeó Y ya está Es que el chat me está rayando, perdón Dale, dale Pero... vale, vale, venga Aquí mismo Uy Además me hace gracia porque quieren que les ponga anuncio Es como... ok, seguido Danos nuestra dosis Ja Vale En estas habitaciones solo sale uno, imagina Espera, 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 espera Yo creo que podemos intentar coger dos, eh ¿Sí? ¿A la vez? Sí, lo hacemos a la vez Uy, la guillo, tienes una mierda, eh Yo prefiero ni cogerlo Pues entonces coge tu... Bueno, lo cojo yo, que tú has cogido antes la mosca Sí, coge tú, coge tú Uh, vale Luego probamos lo de dos Vamos a entrar... Ah, de verdad, ahí puedes entrar tú, de verdad Mira Bueno, en verdad está bien eso de jugar en cooperativo Porque así la desgracia nos la comemos los dos Si no me siento solo Eso está bien Que chicos, algunos no salen anuncios Porque los anuncios no salen 100% Depende si tenéis upload Depende de si habéis comido un anuncio al entrada Un montón de cosas Entonces por eso no os sale ¿Qué hacemos? ¿No hacemos eso ya, no? Venga, vamos a hacerlo ya Tira Belial Todo eso A la al carajo el amigo Hostia, lo que pasa si vamos a hacer ruta alternativa Somos dos de los Porque... A ver si yo muero Uy, es verdad Lo que pasa es que si tú mueres se acaba la partida Pero si muero yo Como que se queda en plan rollo... Píatelo tú Píatelo tú, píatelo tú Hostia que tenemos... ¡Ay! Hostia Espérate, claro Tenemos un XL y no me he dado ni cuenta Uy, yo tampoco me he dado cuenta Pues a... ¿Hacemos primero lo de Telos o qué? No, era por... Nos va a salir a la pasto sí o sí Era... No, era por... Porque ahí va a haber otras aletasor y tal Hostia, este lo vamos a reventar Al carajo Lo que pasa es que este jefe es un coñazo Ah, ¿por quién va a ir? Es verdad que todo lo utilizar el activable Como que se queda quieto durante un momento Sí Y la puedo aprovechar para pegarle y demás Es que es verdad que... Está bastante roto la verdad ¡Ay, no! Tío Que está viniendo por mí Es que no se sabe a por quién va a ir Entonces... ¡Claro! ¿What? Pfff... Que acaba de... Que acaba de pasar... No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé Tengo que... Tuyo Pilla tú Vamos a hacer... Siempre pillas tú la primera y la segunda De igual Anda, mira Y a ver Satán que nos vende Vamos a ver ¡Hostia! Eh... Uff... La pata... La pata de Gupi... La pata de Gupi a ti te viene muy bien, eh Por si la quieres pillar Venga, mamá, me la pillo yo Ah, bueno, claro Pues el libro... El libro píllatelo tú, ¿no? Porque tú no tienes activable Hostia, vale, venga ¡Uff! Vaya combo, igual el pentagrama Igual te lo... Bueno, nada, nada No, no, claro, claro Seguimos probando, ¿no? Y... Seguimos probando, ¿no? Sí, hay que hacerse lo de Delos Porque he minado No, 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 coño Estamos locos Tío, vaya mierda Vamos a ver Y lo de Delos a tener cuidadito, sí Que es verdad que... No sé por qué, pero sí que me siento un poco más torpe ¡Hostia! 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eh... Vale, de High Priest De High Priest, vale ¡Uff! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué haces? Me quieres boicotear el directo Me cae a enemigos, tío Es la costumbre Es una de esas que tiro siempre Ok, eh... ¡Uff! Venga Espérate ¿Cuál pillas tú, izquierda o derecha? Me da igual Este mismo, venga Vale, una, dos y... ¡Tres! ¡Ha colado! ¡Ha colado! ¡Hostia, ha colado, eh! ¡Ha colado! ¡Qué guapo! Es que creo que tarda... Ah, aquí está la llama, eh Sí Vamos a explorarlo todo antes Creo que tarda en desaparecer hasta que yo me lo he terminado de coger Entonces, está muy de puta madre, sinceramente Sí, 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 sí O sea, vale, con Jacob y esa o esas salas están súper bien Ahora que lo veo, estoy pensando ¡Oh! ¡Oh! Pues no lo había pensado hasta ahora, es cierto Bueno, es verdad Sí, sí, sí Bastante bien Que... para donde tú quieras, o sea Vamos a mirarlo haciendo adelante ¡Hostia! Eso es buenísimo, eh ¿El cuál? ¿Este? Sí, porque son... Para nosotros que salen dos, ya ves Claro, claro Pero es que no tenemos que elegir ¡Claro! Sí, 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 sí Estaría de puta madre Pues... Hay que pillarlo Espérate, apártate que... Pues revientar la máquina Este no nos va a dar dinero, eh Ah, pues sí Uh, pues me cayó la puta poquita, la verdad Está hecho Igual me tengo que callar Vale Ahora volvemos a por la llama blanca Que Derpy se haga el Lost que tiene el Dark Arts Pero lo hacemos los dos, ¿no? ¡Ah! ¡Solo uno se transforma! Hostia, entonces me transformo yo La llama blanca no estaba arriba ¡Solo uno! ¡Ah! Y yo paso contigo al espejo, aunque no sea un alma O sea, sería bastante guapo No, además mejor, porque si muero yo Sí, sí, a ver No sé si estaba arriba Sí, estaba aquí Ah, pues sí ¡Lol! Hostia, que no había visto su The Lost, eh Lo que estoy... Lo que estoy... Lo que estoy pensando, que me tiene súper rayado Cuando tengamos que hacernos a la madre A la cara ¿Cómo va a ser? Mmm... Uff A ver, entra A ver qué ocurre Hostia ¡Soy solo yo! ¡Soy solo yo! No me lo puedo creer Vaya cosa más rota Pero entonces el juego es más fácil Sí, sí, sí El juego es mucho más fácil Pero que no... Al final no hay logros Así que... Bueno Sí, hay logros, ¿no? Si no aparecen desactivados A mí no me parecen desactivados No, pero me parecería una... O sea, ¿de verdad hay logros? Ahora lo vamos a comprobar Tú tienes amo derecha Entra aquí, entra aquí antes Bueno, aunque no sé que hay algo dentro ¿Tienes amo derecha con Judas? Eh... De hecho no me he hecho el final... Este final... El alternativo con Judas Pues... Va a ser la primera Espérate Sí, sí, no lo tengo, no lo tengo Perfecto Fue de... De risas ¿Nos hacemos los poses o qué? Si hay logros para ambos personajes, dicen Pues... Hostia... Vaya broma, ¿no? Me parece absurdo Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado ahí? He muerto un poco Bueno, nada igual Luego respawneo Luego respawneo Tú tienes tu vida normal O sea, que da igual todo Sí, sí... Es que no me he fijado en los... Otro fuego Pues yo qué sé, pues... Entonces... Te enchufas el segundo mando cuando... No... Cuando quieras hacerte algún logro difícil, tío Y ya está, no sé Sí, la verdad que... No, hombre, a ver, pero es que tú solo jugar... Ah, bueno, sí, claro, porque sacas al otro personaje Claro Te lo pasas, sacas al otro y fuera, ¿no? Sí, sí No, hombre, no, pero la gracia se puede ser Ah, es que no, no lo haré, no Porque me tengo un poco de respeto a mí mismo, pero bueno El cuchillo, sí, no... No se nos olvida el cuchillo, ¿no, Ray? Me extraña mucho que siendo Edmund No haya... Regulizado... O sea... Regulado un poco eso Pues no lo sé, tío Cuidado con romper el espejo del lado del Terno Se mueren ambos, lol Cuidado Uy, qué coñazo de bicho Sí, la verdad que sí Claro, antes que le hiciste insta-kill Porque como que... Pasó algo raro con tu activable Sí, no sé por qué le di como 27.000 millones de veces Ah, no, es que soy invulnerable al daño Ah, pues muy bien, pues nada O sea, ven, no hago mucho, pero soy invulnerable al daño Espera, espera, ¿podemos ponernos los dos? A ver, me intentas coger yo esto Una, dos y tres No, no puedo ¡Oh! No, vale, ahí Ahí Da igual, te vas mejorando tú y ya está Yo luego salgo con todas mis cosas otra vez Intentaré no volver a morirme Hostia, verdad, claro, eres el tonto pollato Te reviento, te reviento de dentro ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Morite! ¡Puto! Qué traición aquí Dios tiene, es un montón de daño, eh Hostia, ¿el libro de Belial me lo van a devolver? Eso no lo sé, supongo que sí, ¿no? Como no me lo devuelvan... Está feo No, deja una hoja de reclamaciones para Edmund si no te lo devuelven Te imaginas Hostia, que me he cao pillado ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? 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 Eso no lo sabía, eh, o sea que Sí que se puede reiniciar la partida si te mueres Eso no lo sabía Pero como he muerto yo Si yo he estado huerto Pero a mí no me podía dar más si llevaba media hora dándole vuelta al Red 2 por dentro del bicho Parece que sí, parece que sí te puede dar Yo tampoco, o sea, no lo sabía, pero bueno, igual Vamos a repetir las jugadas, eh Ah, que puedo jugar No puedo jugar a los personajes que no tengan desbloqueados, menos mal Eh, espérate, me voy a jugar... Estoy pensando en jugarme otra cosa Vale Espérate, vamos... Es que... ¿Nos podemos hacer el final verdadero? Con alguno de estos, así de paso me lo hago Eh, bueno, como quieras ¿Cuál dirías que está más guapo de los alters de estos? De Apolion, Forgotten, Bethany y Jacob Bethany no me gustó Jacob no lo he probado Forgotten fue bastante gracioso Pero Apolion también está guay Apolion era de la moscas y Forgotten lanzaba su cráneo Sí, Forgotten a mí... A mí me gustó mucho Forgotten, la verdad Me reí un montón Me pillo... Me pillo... Venga, va, me pillo Apolion Vale Lo que pasa es que no vas a usar mucho el boy Porque casi todos los... A ver, voy a sacar yo a... Hostia, claro No lo había pensado Pero los activables supongo que sí Nah, espérate Reculo, reculo Que esté el tiempo Me pillo Forgotten Va, Forgotten además no es muy difícil Mientras consiga su siguiente vida con el alma Y al final somos dos pegando, ¿sabes? Aunque tú estés con el cuerpo sin hacer nada Mientras otro pegue Dame un segundito Por... Por donde quiera, vamos Pues... Yo que sé, para acá Para qué mismo Esto está rotísimo, tío Sí Es muy absurdo Lo que hace es que no... Bueno, ahora como no vamos a ir por el otro final No creo que me maten siendo el fantasmita de nuevo Ya A ver... A ver... Ah, por... Eh... Que... Esto que... Cuando matamos enemigos, eh... Lo tiras Y... Recojo los cadáveres o algo así Y no... Ya te vamos a reventar estos de aquí No llego, no llego No llego Ah, es verdad Que no... Mejor no separarnos mucho Sí, es verdad Me acabo de acordar Uy, qué raro con la cámara Cómo se mueve Mierda Vale A ver... Úsalo ahora, usalo Vamos a prepararnos mucho Si lo tiras ahora es cuando se activa, eh Mete para abajo Si... Te siga... Ah, no, se queda en medio la cámara Se queda en medio, sí Vale... Eh... La tienda te cae Me gusta que hayan puesto la primera tienda sin llave, tío Ya... Sí, sí Está bastante bien Vale... De seguro jugaba asesino en el LoL Yo, la verdad que no No soy muy de asesinos en el LoL Soy más de support Eh... Aquí deberíamos entrar, ¿no? Sí, yo creo que sí Pillamos los dos el... Vale... Qué pena que no... Y sí, espérate, espérate No puedo salirme y cogerme de los de repente No, no... No creo... A ver, es que... ¡Oh, ya puedo, ya puedo! Ah, hostia, claro, es verdad Es verdad Pues nada, píllate... Eh... Píllate, píllate varios Píllate el de las revelaciones Date vida y eso A mí me gustaría poder también Pero va a ser que no Ya... Ah, bueno... Si encontramos alguna... Alguna llave... No, lo que pasa es que ya están hasta la Biblia ¿La has usado o no? No la has usado Esto, la Biblia La Biblia sí Ah, no, la Biblia no Pues nada, nada, déjala sin usar Dejala sin usar Pero si la uso... Claro, me da solo el efecto a mí, ¿no? Claro, déjala sin usar Y si pillamos una llave Pues vengo y la uso yo Ya va ¿El Google solo funciona? Solo funciona para uno, claro, pero... De hecho, no... No me he fijado si había... Hostia ¿Qué? Hay que ir a la llave No, no, está planeado Planeado No, 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 no Eso está planeado Yo lo tenía muy claro Eso... Que tenía el ermitaño puesto Y no había dado cuenta, tío Y lo he tirado junto a mi cara Vale, vale Estoy pensando si me viene mejor algún otro No sé Nah No sé si quieres mejor la Biblia Pero me la quedo yo y matamos rápido a la mamá Y ya está Venga Joder Joder Bueno, en verdad... Yo... Me gusta mucho el Judas alternativo ese que tiene, ¿eh? Está muy guay Sí Yo diría que es de... De mis favoritos Encima el diseño también me gusta Así... Oscurito ¿Qué más? A ver... Ah, bueno, coño Si tú puedes pillar lo gratis de cojones Vale, ya hazme, ¿no? Ala A tu casa Ah, que la lágrima es verdad Es que ala Ay, qué raro Ah, vale, cubo de carne Me voy a pillar... El cubito Me voy a pillar yo, si no te importa Venga, voy a píllalo tú Si acá Ahí sale vida negra Espera, déjame el corre con este Gracias Wheel of Fortune, Jasmine... No sé... Algún... Tenemos bomba infinita, eh Tenemos bomba infinita, eso Oh, qué buena Vale, y... Vamos a buscar... Ya que estamos vamos a buscar la selva secreta y demás Tiro Jasmine Que tenemos Que lo reventamos también Venga Por ahí Ahí está O no No lo ha dado O sea... Mega buena Y... A ver, la secreta ¿Dónde...? A ver, igual... Ahí adelante... A ver, hay que buscar también la super Pero igual está por aquí Igual está por aquí No... Igual está abajo Bueno... Uy, en verdad... Muchos jarrones por aquí Ahí podemos poner los bomba los dos a la vez Ya está Claro... Bueno, ahora, ahora, ahora venimos por ahí Bueno... Ay, no, no la puedo poner así Ahí me ha pasado, ahí me ha pasado también Vale... Aquí se oculta Aquí se oculta Como pinta Aquí está Vale... Una bombita, tú El bomba se lo llamaban... Bueno, estábamos poniendo pujo Sí... Y la super secreta va a estar... Yo creo que va a estar abajo de la larga, eh Sí Fium ¿Cómo corre el cabrón? Uy, bombita Hostia... ¿Había algo en la tienda? Joder, tío Eh... No me... No sé... Vamos a... Bueno, por curiosidad vamos... Joder, con la tontería... Primer solda no, eh... Va a ser men uno y hemos salido cargaditos de aquí Hmm... Florespace... Ah, bueno, igual pillamos un clorespace, es verdad lo que dicen Hostia, puede ser buena, eh Sí, pues pillalo Yo? Vale... Píllala y pongo aquí bomba Madre mía... ¿Pillamos la carta o...? A ver... Está de oferta, está de oferta Está de oferta, como buenas mierdas Alguien me dice... ¿Quién es The Spicer y quién es Bertro? Eh... The Spicer es Judas Yo, acá The Spicer... Soy el de Arjudas Yo soy el del huesito Vale, pues esto ya está chisimo y ahora... Nos vamos... Al carajo... Vamos entonces por el home, no? Sí, vamos al final verdadero Vamos al final verdadero Vamos al final verdadero De hecho va a estar gracioso... Yo creo que el boss final va a estar gracioso también Hostia, no sabemos la vida que tenemos... Eh... Pa... Pa ti, yo creo Puede entrar aquí? Sí Oh, pues vaya... Eso también lo puedes pillar chocándolo, imagino con la habilidad Tengo que esperar... No Oh, pues no, eh... Eh... A ver, pues... Lo pillo... No, no tengo la vida No, dale con el hueso No, si de abajo el hueso se abría Ah, sí... Hostia... Vale, vale, pues ya lo sé Mira, ahora lo sabemos Da igual, porque... No sabía que con el hueso se abría Claro, te puedes curar y ya está Al carajo Así que... Me va un poco como raro pillado a veces Es verdad Que... Que se me ve raro Lo que me dice la gente Lo bueno es que la conexión también... Pues se puede hacer lo que se puede hacer Claro, claro Que al final está en streaming Pues... Eh... Vamos primero por aquí A ver... Pues vida para mi... Porque tú tienes el libro de las relaciones Píllate eso Igual nos podríamos... Vamos a reventar esto, ¿no? Y nos pillamos el... Bueno, no sé si... Venga... ¿Eso qué hacía? La Penny no me acuerdo Era cuando pillábamos moneda Cuando pillábamos moneda nos podían dar las llaves, creo Vale Un 50% He tirado... ¿Por qué? ¿Por qué no sé jugar este juego? Que no me he dado cuenta que tenía otra vez la carta, tío ¡Otra vez! Es que soy... Pero, 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 pero... Ojo, que eso es súper común con... No solamente con ese personaje, con los alternos O sea, con los alternativos de estos... Con todo Vaya, me ha pasado De hecho... Me ha pasado Con... Samson creo que fue, no me acuerdo Uno de estos que tiré la... Una... Chao Scar Que tenía la Chao Scar Y claro... Yo quería... Yo quería que tenía la habilidad del personaje Y a la mierda de Chao Scar Nada más empezar, eh Fue increíble eso Fue... Tremendo Ah, de hecho fue con... No me acuerdo No... Fue hace nada Fue hace nada Uh... Con rango, a ver Evidenta ahí que vamos a dar fuerte Uh... Vale, vale Pues no he dado tanto, la verdad Porque te lo has cargado tú Dale a la... El libro de revelaciones lo tienes activo Eh... Vale Como trolea del pixel, me dicen En verdad... Eh... Mi plan es que Bertros pierda No creo que se desbloquee nada Venga, lo hacemos esto Me he dado cuenta que igual le popeas con el cubo de carne mientras lo tengo en... Con el Dark Arts Hostia mire Uh... ¿Qué? Si pero... No... Porque las lágrimas... A las lágrimas también le afecta Lo que pasa que me da daño No le hace daño a él Pero por cada lágrima a la que le doy me sube el daño Uhhh... Mola tú No sabía eso Eh... Esto da el corazón en negro, ¿verdad? Eh... Si, cógelo tú Cógelo tú Ah, mira, buena Esto Hostia Joker Vale, gente Guárdatelo, eh Guárdatelo pa... Si, si, el Joker no lo llevamos Ah, lo guardo yo y llévate tú la carta Yo... Yo... Voy a ver... Esto es... Eh... Recuerda, eh, que tienes una carta en el sitio de habilidad, eh El ermitaño, The Tower... Son todos una mierda De full y The Tower Me voy a llevar la de la tienda Vale, eh... Ahí está Vamos a ver este Hostia Me lo voy a llevar yo, eh Me lo voy a llevar la tienda de libritos, eh Ah, pero yo no puedo Hostia, tienes que cogerlo tú Y cambiar rápido Pero no puedes... Te mueres porque no tienes vida suficiente, ¿verdad? Cambia el alma Vale, cogerlo con el alma Por este sí, eh Y cambiar rápido Vale Ah, que tiene vida suficiente, vale Sí, sí, sí Vale Ah... Que yo me llevo... ¿A qué te refieres con que cambie? Si lo cojo con el alma y cambio, no... No cuenta Si justo se muere el alma, no... A no ser que hayan cambiado eso Mmm... No lo sabía eso Eh... Está bastante guay esto Bueno, pues ya está Ya tenemos vida los dos todo el rato Eh... Pues nos vamos Sí, ¿no? Tienes joker, o sea... Sí, tengo joker Hemos hecho pasto y no tenemos vida para hacer más Así que yo esperaría Claro, vamos a ir recopilando y... Ah mira, yo sí tengo vida, pero... Jugársela, quizás Que sí, que parece que el cubo de carne les da Mientras estoy en el estado este raro, o sea que también... Oh, rotísimo Ven, mira A ver, lo doy yo Uh, esta es buena No lo veis, eh Si está de putísima madre Igual preferimos esto al tic ese, eh Esto nos va a dar un montón de llave gratis ¿Qué hace el otro? El otro te pone... ¿Cuál es el tic? El que acabas de soltar Sí, el que acabas de soltar No lo tengo muy claro Ay, espérate, vamos a dejar dos trinques en la sala de tesoro, tú Uh... Vale, vale Pero... Yo es que normalmente lo hago... Bueno, es verdad lo podemos hacer aquí si nos sobra Sí, ya está Uff... Eso es una mierda Eso es que reinicia... Ya está El sótano, ¿no? Lo reinicia Voy a coger el trinque otra vez Vale ¿Ha salido Jolimantel o soy yo? Sí, sí, ha salido Jolimantel Es por la cruz que me he cogido Me da el efecto de Jolimantel una vez por piso Solo uno, ¿no? Sí, pero... O sea, no... ¿No es como dos o con uno vale? Con uno vale O sea, mientras haya un trinque en la sala de tesoro Ah, con una sola sala Vale Vale Ya tienes Es que... Yo creo que vamos a ganar en la magia porque tenemos vida ilimitada prácticamente Joder, ya vente Desde que hemos empezado con los libros ilimitados que han salido Uh... A ver... Y es lo mismo... A mi me da la sensación que seguramente no sea así Pero no sé por qué me la da De que últimamente es más fácil como obtener dinero Eh... Pues no sé Es que como han mal lanzado tantas cosas Es que es que es que es que se acabó con muchísimo dinero Y antes como que... Sentía que me daba... Quizá ahora recompensen más Hostia, lo que es una putada es el agro, eh Que no sabemos a por quién más hay los bichos Ya A un segundo Yo... Ah, yo también puedes, claro A tu sub Uff... Te lo has jugado, te lo has jugado Lo he hecho súper mal porque... Porque... Te tenía que haber dejado y lo hicieses tú No me he acordado Y... Bueno... No? Vale, vale Que por vos te empeña que era a gusto, tío Vale Ay... Que ahora no he hecho porque en realidad con esas lagres... O sea, con esas moscas te podría golpear a ti sin querer ¿Con qué moscas? Con las moscas que me perseguían a mí, que me están rodeando Ah... Hostia, sí Esas llaves también las puedo coger yo Vale Te echo... Un momento... Para que luego se me olvida Vale Lo acaban de timear... Acabando de hacerle timeout a alguien Espérate, Montraki Acabando de hacerle timeout a alguien en mi chat y no sé por qué ¿Qué ha pasado, chicos? Siempre Snoop Al Joker lo he hecho... Bueno... Es que de hecho... Tampoco tengo muchos corazones Prefiero esperar Es que tonto soy que mi hija tenía cargado el ítem Es que como está tan chico no veo bien, tío Parece que está spameando un enlace Ah, vale Nada Uh... Bogobombs está... Guay, no sé... Bueno, darle a eso Y ya... No sé... La moving box... No sé si podemos hacer cosas raras Es que nos sobran bombas Yo creo que no vamos a tener problemas de bombas El otro tampoco Y el... Usable es que para que vamos a querer otro con el que tenemos ya, ¿sabes? Ya Vaya... Posición... Píllatelo tú, porfa Eh... Espérate, aquí también hay uno ¡Hostia! Eh... Me da igual, me lo pido yo, vale Que tengo lágrimas Venga, va Igual pegas más con el hueso, no sé Vale... 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 ¿Que hacemos, jefe? Venga, nos vamos a hacer ya Bueno, espérate Es que va a salir Satán Uf, yo no voy a poder hacer pactos Como... Y claro, no sé si me da para cargar el libro Vamos a ver ¿Qué no hacemos por aquí? Por nada No me van a hacer con Pero si me he tirado Me ha hecho daño a explosión En fin Porque estaba Hostia, me estoy dando Contra los enemigos Es que me he perdido Por un momento creía Que yo era tú, ¿sabes? La roca esta O el Fast Penny No sé Vale, pues venga Vos y ya Que sea lo que sea Hostia, mira Otro cubo de carne Pues uno para cada uno, ¿no? ¿Cómo que un cubo de carne? ¿Dónde? Que nos va a dar cubo de carne este Ah, este da siempre cubo de carne Los jinetes siempre dan Vale, vale Entonces ya que yo tengo uno Pues te pillas tú otro Y así tenemos dos Más que yo uno más grande, ¿sabes? Hostia, pacto tú ¿Pacto por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, tenemos Biblia Satánica! ¡Ah, la Biblia Satánica hace eso! Sí Pues igual no renta No, no renta Chico, yo soy Judas Yo no lo cogía No me voy a caer aquí Hostia, eso no sé qué hace Es el bebé de Lilith, ¿verdad? Sí, es el objeto de Lilith, creo yo Pues yo creo que no está mal, ¿eh? ¿Y con el mío qué hace? ¿Con el hueso? ¿Qué hará? Prueba a ver Me he venido a jugar Ah, es un usable, dale ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Ah, qué! ¡Y pegó el hueso! No Esto, claro, claro, claro No sé si igual te renta, la verdad No tengo ni idea Qué cosa más rara, la verdad A ver, es un hueso desde tu puta casa No está mal Me lo voy a llevar por la risa, la verdad O sea Y voy a intentar tirar de esto A ver, ¿qué pasa? No renta, eh, dice por mi chat Yo qué sé, tío Es que la risa Es que la risa, la risa son las risas Claro, es que puedes pegar No sé Pero que fíjate en mi corazón es de soul Es que Es que te van a sobrar Con dos más lo voy a tener lleno Ya, te van a acabar sobrando Ah, me lo llevo, me lo llevo Yo qué sé Hemos venido aquí a jugar A reír Y Vale, pues nos vamos, ¿no? Sí, vámonos ya Sigues teniendo Joker A ver si consigo acumular corazones Para hacer pastos Deja la Biblia Satánica Ah, claro, claro Mierda, soy imbécil Bueno, no Tira Joker, tío Dejo la Biblia Satánica Y me llevo el libro Y podemos Vamos Coger ítems Cuenta más Vale, pero ya es un buen hecho, ¿no? Cambia, pero bueno Ya a partir de aquí, sí Sí, sí O sea, con la Biblia Satánica También Los No, los ítems De las De las habitaciones del tesoro No se ven afectados, ¿no? Por ese efecto Pues no tengo ni idea Creo que no Porque a mí me suena Que ya Que usa O sea, lo de Biblia Satánica Me ha pasado antes Y no me acordaba Y me suena Cuidado que me muero Cuidado que me muero No tienes que tirar de arma A tope Y bueno, dale Ya está Y así te protege Perdón Es que me he movido yo ahí Todo rápido Ah, ve tú, ve tú Si Prefiero no jugármela yo No, es que no veo nada Ahí está Qué raro es esto Venga, yo tiro para allá Vale, ya está Vale, ya está Uy Esta sala Ha sido fea La verdad Vale Vale, vamos a entrar aquí Lo vamos a tocar los dos Claro Por la transformación Sí, pero ya de por sí No creo que No, no No está un poco Muy buen ítem para llevárselo Ole Doble ítem Espérate, espérate Cuál Cuál prefer Vale Este de aquí no lo quiero Es un usable, tío Nah, pues nada Sí Bueno, lo voy a pillar Por quitarlo de la pool, ¿vale? Tú pilla el de ese Y yo pillo Una, dos y tres Mierda, no me ha dado tiempo Tiene que ser Más Sí No, tendría que haber hecho la cuenta atrás Tendría que haber hecho la cuenta atrás Sí, sí Yo he dicho muy rápido Una, dos y tres también ¿Sabes? En plan Hostia, ojo, ¿eh? Con el Pues no es poca broma, ¿eh? Poca broma el colega, ¿eh? Poca broma las tortas Para guardar las distancias y tal No viene nada mal No, no Y sobre todo Como tú también haces agro Uf Mierda, tío Qué cabrón son Me han quitado todas las cargas Me han quitado todas las cargas Sí, sí, sí Cabrón Entramos aquí, ¿no? Aquí vamos a entrar Por aquí Uh, ¿Yera? 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 Yo duplicaría a Algis Sí, sí, yo también Pero De hecho Se va a duplicar Yera, ¿no? No Yera la quitaron, ¿no? Ah, pues nos llevamos Yera Y lo utilizamos en la tienda Y luego venimos a Bueno, pues aquí hay alguna Bueno, no, pero es que igual Tengo el Bueno, luego vamos a pillar Como luego vamos a pillar igual Dale, dale Dale a esto Y vamos No, dale, vamos Gracias Bueno, tampoco vamos a aplicar mucho Pero bueno ¿La has quitado aquí o qué? No No sé No, es que no vale la pena No Igual es que sale una sala con vida luego Sí Bueno, una llave Aquí no mucho Voy a pillar algo Que luego Pero no creo que se haga mucho provecho La verdad No, pero bueno Si yo mantengo a Algis Pues puedo hacer básicamente Agro gratis durante 30 segundos Luego al jefe final Bueno, es verdad Que no tengo por qué yo llevarme El otro Algis Porque tú puedes soltar Cuando encontremos dentro de Cuando sea una habitación Donde hayan cosas Tú puedes soltar Tu Algis Y lo duplico De paso No me tengo que llevar yo el otro Claro Sí, sí ¡Pum! ¡Ey! Ya me he cargado para mí Sí, sí Y bueno Que ahora estamos Jugando esto Pero más adelante Cuando esté el Racing Mod este De las carreras también Le echaremos unas carrerillas ahí Sí, eso sí está guay A ver si Ponen ya los mods y tal Ya Uy, uy, uy Me he quedado parado No me podía mover, ¿eh? Uy, 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 uy Es verdad Me puedo poner detrás tuya ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! Es verdad, ¿eh? Que soy como una barrera Es verdad, tú Sí, sí ¿Te imaginas carreras 2 vs 2? Hostia, vaya locura Me lo imagino No, se puede, de hecho, ¿no? Imagino ¿Carrera qué? 2 vs 2 Sí, de hecho Hombre, yo creo que sí Sí, sí Uy, este va a cobrar Cortísimo Ah, pues no ha cobrado tanto, la verdad Espera, aquí va a cobrar mucho más, sinceramente Hostia, ¿por quién va? ¡Socorro! Ah, vale La vida para ti, la primera ¿Puedo? Sí, puedo Sí, sí, pillala, pillala Y este también ¿Ese que es pa' mí o pa' ti? Este pa' ti, venga La cógelo tú ¡Uh, cuánto daño! Y poco más, ¿no? Avanzar Sí, pa' abajo Pa' abajo Estoy esperando los boss Para poder usar la consola Sin complicarme Hombre, es que es verdad Lo de la consola, tío Y vuelvo a tener ahí mi jolimante Vale Hostia, creo que hay un... Hay un... Hostia, cuidado Hay una... Una votación de estas en mi chat De a ver quién muere primero de los dos Dando por hecho que vamos a morir, ¿sabes? Probablemente yo No pasa nada, chicos Yo ya asumía que iba a ser yo Bueno, a lo mejor soy yo, ¿eh? Mira mi vida, tío Estoy siempre súper bajito de vida Ah, pero... Pero... Ya encontraremos una fuente de batería Ya verás Hostia, ojalá Espérate Cuidado Mira el daño Vaya hostia La has arreado eso Te convenía haber sacado Es una cosa que hemos hecho muy mal ahí ¿El qué? El llega, tío Que lo podríamos haber triplicado Hostia, es verdad Claro Es verdad, tío Uf Siempre se... Un poco clarísimo Quién va a morir, dicen por aquí Qué gracioso soy Bueno, a lo mismo no se refieren a mí Uf A ver, a ver Es que a lo mejor no moremos ninguno, ¿sabes? Ahí Uy, cuidado, cuidado, cuidado Seamos realistas Cuidado, cuidado Vale Seamos realistas que sí ¡Ay, no! ¡Puto! Ahí está Necesito un corazón Vamos un momento atrás Que creo que aquí había uno Se pueden hacer votaciones de tres opciones Sí, se pueden hacer votaciones de hasta cuatro o cinco opciones, creo Dile a Bertros que el látigo de su activo, además, ¿qué? ¿Que el látigo qué? Quita más que el hueso Que el látigo de tu activo quita más que el hueso Pero lo puedes usar solo una vez, ¿no? O te activa el bicho para toda la duración de la sala Al final, atacar con el propio látigo, sí Espérate Vamos a entrar por aquí Uh Llera, llera, ¿eh? Podemos, bueno, ya, bueno Ya ves tú No sé si quieres darle ¿Uso llera aquí? No, que no vale Tampoco hay nada No sé No me parece que haya nada Esperamos, esperamos, esperamos Venga Ay, mierda Uy, menos mal Que había salido yo Te queda una carga, ¿eh? Para la Biblia A ver que por aquí ¡Oh, Jairofan! Dame uno porque me muero ¡Ay, el llera! Podría haberlo duplicado Hostia, sí Tantos usos para llera, ¿eh? Tantos usos para llera Es que se nos olvida todo, tío Literalmente es lo peor Puedo darle a alguien A tiendilla Venga, entramos rápido Venga Uy, el regalito El regalo era un ítem, ¿no? Sí, el regalo es un ítem Pero no lo uses aquí, ¿no? O va por pool O sea, ¿va por pool o cómo va esto? La verdad es que creo que no va por pool Úsalo Da igual Voy a mirarle un segundillo Espérate Yo creo que no va por pool Porque recuerdo Que me lo dijeron De una vez Lo usé en la pool de Satán Y no me salió un objeto de Satán Sí, es de la pool ¿Es de la pool? Hostia, pues no sé Vale, pues a ver si nos sale A ver si nos sale sala Métanse a la sala de los pinchos Y úsenlo ¡Ah! Es verdad Porque ahí salen ítem de Satán Pues vamos a meternos en la En la sala de los pinchos En la CUS Sí Y luego ya vengo de nuevo por el libro Ni, no, ni, no, ni Ni, no, ni Entonces, si yo hago así Es que hay Hay probabilidades Hay probabilidades De que suelte la caca ¡Hijo! Esto es increíble Vaya puta mala suerte Hemos tenido Ya ves Es que si hace ¿De quién muero? ¿Va a poner predicciones Y mata a la bestia o no? Me ha estado metiendo por el chat Alta putada Hostia Tenemos muchas monedas, eh Pero yo creo que nos renta, tío Bueno, no sé Es que teniendo el bichito ese Que está bastante fuerte Ya Venga, va Vamos a Al bichito para el boss A ver, abajo no hemos venido, eh Vamos a Ah, vale Bueno, no hay nada, de hecho Quieren hacer apuestas, tío Para ver si ganamos o perdemos A ver, ¿pone una apuesta en el canal? Mira, ya lo han hecho, de hecho Una predicción Luego pierde la gente Y se enfadan Pues soy todo Todo puto bueno Siempre gano Siempre gano No puedo De hecho, no puedo pegar Con el de este, eh No puedo O sea No puedes No puedes retraerlo, ¿no? Vale, vale No es como el personaje No es como el personaje Estaría bastante roto, la verdad Pero bueno, igualmente Tienes un bicho que pega A distancia con el hueso Sí, sí, sí Vale, es bastante útil Con Forgotten, la verdad Vale, está aquí El mierda de este Vale Ni no ni no ni no ni Vale Ay Vale Pues queda ya, eh O sea, ya deberíamos llegar El bicho Sí, está aquí arriba A no ser que esté para abajo Hostia, que todavía no lo hemos hecho Esto Pues fíjate No me acordaba, eh De que no nos habíamos metido ahí No, yo tampoco No más que hay Cáncer Está igual ¿Quién pilla eso? ¿Qué hacía cáncer? Te daba vida Te da tres corazones de alma Y además Cuando te golpean una vez En los siguientes golpes En esa sala Te hacen Efecto de buffer Lo pillas tú o lo pillo yo Lo hacemos Píalo tú Y ya tienes al máximo La vida del pavo este ¿Sabes? No Es verdad Ya luego yo Pillo yo ahora ya No Uy Vale, pues vamos Boss y Ostras Otro puto jinete Claro Porque tenemos Libras revelaciones Me había olvidado Que El libro También Me había olvidado Como carrilé Uuuuh Pues no sé El siguiente Cube de carne Está muy gracioso El bichito, eh Este Sí, la verdad Es que está bastante útil Tío Encima con el joystick Se controla muy bien Como que se dirige Hacia donde yo Literalmente lo llevo Míralo Míralo Como golpea el cabrón Bueno Esto ya está Ven aquí Ven aquí Paralizado Ahí, ahí, ahí Llévate tú el cubo Eh, o sea Perdón Me llevo yo el cubo de carne Venga Hostia Pacto, en serio Pilla, pilla, pilla eso Venga A ver qué hay por aquí Nada Uy Hostia Ya ves, eh No sé si pillar Nada, es que El Winus to go deeper No nos sirve para Pues, muchas gracias Zinearex por la suscripción ¿A dónde van? Vamos al final verdadero Eh, bueno Yo creo que pasamos ¿No? Un poco Sí, sí, pasamos Pasamos Un poco puta mierda La verdad Y nada Pues Vamos a Necropolis 2 Nos cargamos a mamá Volvemos Retrocedemos Pim pam Pim pum Y ya está Tenemos que acordarnos De pillar La El de full Y ya está Como cobras Como pegas con el cuchillo Chaval Tengo muchas ganas De ver la pelea Contra la bestia Eh Sí, yo también Tengo muchas ganas Esta graciosa Uy, menos mal que tengo el Uy, y habrá que tener cuidado Porque es verdad Que llega un punto Donde hay muchas lágrimas En pantalla Y Nos darán Nos darán Dos más a los dos Cuando nos toque Contra la bestia O solo se lo dan Al jugador principal Yo igual que a los dos Me la juego Es que tengo una píldora Me la juego Usarla Venga, sí Oh yes Eh, pilla esto tú Venga Tampoco es Que sea muy útil Pero bueno Mercado de Arcte Si no, tengo un montón de dinero Vale, espérate Este es el tonto de las baterías Me voy a poner full de vida Recordemos Tengo Yera No sé cuándo lo usaré Pero ahí está Y si no pues Al final Multiplicamos a Yis Cuando Cuando sea Están apostando En mi chas Quien de los dos muere primero Pero eso es verdad ¿Quién coño? ¿Quién ganaría Un duelo a muerte Con cuchillo Han puesto Pero si ganamos La partida ¿Qué pasa? Claro Al final Pues no gana nadie Oye Esto está muy de puta madre Sinceramente Eso está Muy muy de puta madre ¿Puedo ponerme Hasta cuántos corazones Puedo ponerme Porque no sé si el máximo Es seis Igual sí Ah, pues no lo sé Pues yo voy a estar Aquí echando total Tenemos un montón de dinero Yo A ver Lo lógico En realidad Es que te puedas poner Pues Como un personaje normal ¿No? Yo creo que si Yo voy a probar Yo creo que si Dark Arts Y la runa Aparecen tan bajo Igual puedo más Pero vamos a probarlo Solo puedo tener seis corazones Me dicen Bueno, voy a probarlo igual No, bot 7 ¿Por qué mentís? ¿Por qué? ¿Por qué me engañáis? O sea, ¿por qué escribís en el chat Mentiras? Hacedle un timeout De 600 segundos A esa persona Por graciosa No, no, no se lo haga ahí Es broma Es broma Hostia Vale, ¿qué hacía eso? Es que no me acuerdo Voy a buscar un segundito Los jumpers cable Cuando te da una barra de carga En tu activo Por cada 15 enemigos Que matas Vale, de puta madre Me lo llevo yo, ¿no? Bueno, sí Llévatelo tú Llévatelo tú Ahí no, te ha reto No, no, no Llevo unos pornitos, ¿eh? ¿Eh? Están saliendo unos pornitos Ah, pues verdad Gracioso No se ven bien Porque soy negro entero Pero Claro Y lo pillo Que soy yo Bertros, Bertros ¿Para qué? Si solo puede tener Uno de esos bichos, ¿no? Mejor yo que Tengo vida casi infinita Así No sé El reloj Yo me lo pillaba Sí Reventamos 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 la máquina Si hace falta, ¿no? Sí Pero vamos a buscar igualmente Que aún queda piso Yo creo que Ya ves Yo creo que pillamos Seguro Mira, sí, sí Vale, pues nada No, no, estamos saliendo mucho Uy, mierda Bueno, hacemos un montón de Esto es Esto es ganada, amigo Esto es ganada Ya hay Ya podemos volver Ya tenemos dinero Ahí está Hostia Escúchame, escúchame, escúchame ¿La Golmen Mercado no has cogido nunca? Sí, sí La he cogido Está bastante bien Lo que pasa es que Como hemos gastado tanto dinero No sé yo Llevas sin renta Pero sí, sí Está bastante graciosa De hecho, una partida ¿Qué pasó en una partida? Hay una partida Que la combiné O sea, porque me empezaron a tocar Como De estos ítems Que convierten Los objetos de la tienda En objetos Que se pueden coger ¿Sabes? O sea, como que no cuestan dinero Ah, hostia, sí Ah, por cierto Aquí está el de este Pues me metí allí A la tienda esa secreta Y todo lo que había allí dentro Lo convertí en Ah, después hay que venir por la llena Entonces Lo convertí en eso En objetos Recogibles Vamos a hacer la mamá Y volvemos ya Que más da, ¿no? No hacemos la primera mamá Y bueno Era porque Sí, de hecho, sí Vamos a llegar antes No hay más piso, ¿no? O sea, no Bueno, ya no hemos hecho el tesoritar Sí, ahora Pero pongamos que ahora Puedo mirar igual Si queremos Que la parada Es que es absurdo, tío O sea, cada vez que caiga mamá Solo tengo que hacerla así Y ya está Y le puedes pegar tranquilamente Uy, me han dado Me siento muy raro Con el bicho este Colgando aquí de mí Lo único La verdad es que me va Un poquillo lento ¿Quién me ha dado un trozo de batería? Ah, por matar 15 de mí Claro Claro, claro Me estoy chumiendo Un montón de daño Con la tontería Yo creo que ganamos Pero porque es verdad Que jugar con dos personas Se hace más sencilla La run, ¿eh? Ah, y podemos ponernos a la vez El polarity negativo Vamos a intentarlo Uh, venga Una, dos Y tres Sí Hostia, doble ítem Vale, pídate tú Un segundo Una Dos Y tres No, vale, sí Buenísima Vale, de puta madre Porque te ha dado un corazón extra Que te viene súper bien Y vamos a caer aquí Pues nada Uy, mierda Pues lo ha acabado de perder ¿Qué hay un bicho? ¿Qué hay un bicho? Que no me da cuenta En esta sala siempre hay un bicho Me han metido el corazón Los cabrones No me he dado cuenta Pues nada Los dos para mí Pues has perdido Has perdido Lo del Berzerraids Bueno, vámonos Tira de full ¡Ah, qué hay otro! ¡Qué hay otro! Es colega, es colega, es colega Es que queda amigo No le dijiste a ver Puedes sacar varios bichos Ah, sí, que eso Perdón Que estabais hablando Que me han dicho Que con lo que yo he cogido Tú podías haber sacado Varios bichos en la pelea Pero que igualmente Puedes hacerlo Porque los jinetes recargan Recargan batería O sea que en la pelea Contra bestia Puedes sacar varios bichos Ya, pues lo tendré en cuenta Tío Vale, vale Pues tiramos esto Claro Dale tú Que yo tengo el negativo Que da daño Eh, tenle Ya la Crackerscale La tenemos controlada Ya lo hemos tirado Espérate Que me he dejado la llera Y... ¿Qué hace el negativo? El negativo Ahora da daño El negativo ahora da daño Entonces, sí Mejor usa tú el Polaroid Para que no me lo quiten El negativo a mí Y luego aparte El negativo a mí Me va a mantener El efecto de la invulnerabilidad Que está muy roto Como yo no tengo corazones normales Cada vez que me peguen Se me va a activar la invulnerabilidad Y aparte tengo Alguif Por lo cual yo actúo Como un muro En la pelea contra la bestia Y tú te dedicas a pegarle tranquilamente Vale, vale Pues tiramos ya del tirón ¿No? Nos vamos Por ahí no es Hay un nota en mi chat Que se llama negativo Que me hace gracia Porque está todo el rato Con el chistecito En efecto doy daño Y no pierdo la oportunidad Vale, vale, vale Venga Queda solo este Y retrocedemos Qué pena, tío Que he perdido un corazón antes Cuidado, cuidado Cuidado Que hay que ordenarse Aquí nos volvemos locos tú Y... Ya ves Nada más que tengo un montón de vida Y estos bichos son horribles Hostia, cuidado Cuidado con esto Que se lía Mira, mira Espérate Que la voy a liar ahora, eh Allá vamos Ay, que me han dado Que soy tonto Bueno, va Yo creo que Yera mejor Eh, espera Es que Yera Al final no la han usado Ninguna de las aras buenas No sé Ya, eh Nos sobra vida Por lo general Lo único Te falta corazón rojo Deberíamos ir a por la vida Que hay abajo O sea Sí, de hecho Es verdad Por ahí hay vida Lo malo es que En algún momento Vamos a tener que Que decidir Que dejar Porque la cracker Tendremos que cogerla Por lo que Yo me llevaría a Algiz Sí, sí Algiz Sí, sí Lo que tiene sentido O sea, hago el escudo Y ya está, ¿sabes? O... Ah, bueno, en verdad En verdad Igual renta más que la tengas tú Algiz Ah, lo vemos Porque Tú te pones con Forgotten ¿Sabes? Y pegas con... Por la puta cara Lo que pasa es que No seas tu bicho Cuando tiras el bebé Tú sigues pegando Sí, ¿verdad? Pegas tú y el bebé Sí, sí Sigo pegando Pigo por dos Pues entonces Mejor que cojas tú Algiz Sí, sí Mucho mejor Sí, sí Algiz por aquí Pues nada La verdad que... No renta Nada Pues renta eso Pero tú ya tienes la vida llena Sí, la tengo vida llena Es verdad ¡Ay! Uf, te sabes que feas son Eh, venga El mío mola más El mío mola más Uy, guau Joder, la ha mandado lo que... Te la comiste, güey A eso ya no nos sirve de nada ¿Qué hacía antes y qué hace ahora? Cuidado, le he puesto una bomba Mierda Eh... Fuck Eso era lo de las tiendas Que hacía que no te podías No te podías salir Grit, creo En las tiendas Pero como ya no hay tiendas Claro, te vamos a cogerla a la vez, ¿no? Sí Venga Una, dos y... Tres Mierda, no más a tiempo Mierda Eh, no, le he dado yo muy pronto No, no No te rayes Es que es muy difícil, tío Con Jacob y de Sao es más fácil Porque obviamente va solo, pero... Ay Me está golpeando mucho la gente aquí Cuidado Sí, de hecho Con Jacob y de Sao Es casi obligatorio Tú Aprovecharte de eso Es que si no... Es que si no... Es que si no... A ver, encarado No Esto, bueno, pillo yo esto Ya lo tú Ya está Ahora te pondrás... Igual Ah, mira Esto Esto No sé si sabes que se puede hacer esto Espérate A ver A ver No, no tenía ni idea Joder Tienes a verlo Ay, que me han dado Uy Súper útil La verdad Sí, sí ¿Qué pasa si jugamos un run Los dos con el Isaac alternativo? Hostia, que podemos coger Cada uno de sus objetos O que es que no Tampoco lo he pillado No sé cómo funciona O sea, pero no eso Sino que Rolearán entre tres objetos Las cosas Hostia, hostia, hostia Es que el Isaac alternativo No sé qué hace No me juego nunca A un run con él todavía Solo puedes tener ocho ítems Y todos los pedestales Absolutamente Todos rolean automáticamente Entre dos ítems Que duran más o menos Un segundo y medio Cada uno Para que tengas tiempo Hostia, vale, vale O sea, como que claro Al final te da más opciones Para conseguir más sujetos Más variados Pero tienes que decidir Cuánto te quedas Sí Mierda Madre mía, estás comiendo dañito Que por cierto, gente Que tengo un servidor de Discord A los de mi chat Mierda Hay un servidor de Discord Podemos irnos ya Pues, nos vamos Sí Tenéis un servidor de Discord, vale El que podéis Que lo acaban de poner por el chat Y que Hostia, que hay dos cosas Bien, me ha dado, me ha dado Menos mal lo has cogido, eh Si no lo cogías Eso se iba No sabía que también De esos salían dos Bastante absuros Eh, qué cabrón, tú Madre mía Tía, que me te he transportado Ahí he hecho un Naruto Me he comido, eh Me he comido Es que va a ir un poco pillado raro El Tierra lo voy a tener que utilizar Cuando vea Cuando vea un corazón de Soul Que me estoy comiendo demasiado daño Cuidado Uf, que se me dan Sí, yo ya estoy full O sea, que todos los que veamos Son para ti Sí Aparte, ya como tengo Libras revelaciones Al final la tontería De la batería y tal Mierda, qué cabrón Es que lo odio, eh Uf, cuidado Hay vida roja atrás Vamos a por ella, ¿no? Eh, sí Uy Aquí no debe haber nada, ¿no? No, no Estaba en Cuevas 1 o 2 No me acuerdo El... Vale, la miraremos en todo Por si acaso Sí, sí Hay un trozo aquí Bueno, pues lo cogemos ya Y ya está, ¿no? Bueno, no Por si sale Por si sale en corazón No, no te vas a llevarme a llena tú Por si podemos aprovecharlo Sí, sí Y hay razón Me está empezando a laguear el juego No podemos aprovechar el trozo O sea, cogerlo y Gasarlo en una pared A ver qué ocurre No sé por qué he usado el libro de revelaciones De hecho, sí Voy a usarlo donde sea Venga, va Igual pillamos No, ya no podemos pillar sala supersecreta Porque ya no hay Mierda, ¿lo he usado aquí? No, no lo he usado aquí A ver Aquí lo voy a usar Ahí se puede Vale, vamos aquí Bastante absurdo La velocidad A la que se me recarga el ítem Con esto Suelta, suelta A la pin, 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 pin Uy Eh, ¿qué queda? ¿Qué queda? Este tonto Vale, a ver qué hay Me han dicho que las salas secretas Que salen de esta puerta Están muy rotas Hostia, hay un mundo aquí, eh Suelen tener Claro Porque se genera en mitad de estas Sí, se genera entre las dos rojas Pero esas rojas Tienen que estar conectadas A normales Entonces puedes calcularlo más o menos Pero Eh, a la bajada no hay, creo O sea, a la subida, perdón Que usemos hierro en el trozo ¿Para qué? A la subida creo que no hay Volvemos por allí Hostia, pues vale No sabía que funcionaba así O sea, que Tienes que encontrar La habitación secreta Y utilizarla en ella Y se supone que La voy a o algo de eso No, la habitación secreta Se abre sola ya, eh Una vez la encuentra Se abre sola Hostia Uh, lo pío yo Claro, claro, sí Yo estoy full vida Ah, bueno, pues el rango Igual me venía mejor a mí Y tú pillarlo Bueno, da igual Además, a lo mejor Si lo hubiese pillado yo Solo me dan corazón en negro Eso no lo he pensado Que puede que te venga mejor ¿O no? Sí, me hubiese venido mejor ¿Y si te pudiese dar Nada de la ishack Es que es muy complejo el cabrón Así que llega un punto El juego donde Tienes que tener Demasiadas cosas en cuenta Sí, sí Y no, bueno Tampoco es el fin del mundo Pero yo ves Sí, sí Ay, me ha mandado Y me he rayado No sabía ni dónde estaba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oigo Buena Acordémonos que te tengo que dejar A ti, Alguiz Vale Ay, mierda Podría haber usado Jera antes Con el corazón ese de mierda Es verdad, tío Lo ver si tú lo usas No, sigue sacando corazón de rojo No, no, sigue sacando corazón de rojo Sí ¿Qué hay? Aquí no hay nada Me voy a estar mega atento Porque Los ítems que dejamos en la sala De eso permanecen ahí ya Pero Ah, pues Por cierto ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Debs 1 Vale, todavía que sí En Debs 1 Es en el siguiente Creo que era XL ¿O no? No, no, no Vamos a mirar Vale No Vale, era el siguiente Yo creo que era en Cuevas 1 Sí Odio a este bicho, tío Pero con todo mi puto corazón Yo también Yo también Pues nos hemos matado relativamente rápido La verdad Vamos a ver ¿Cómo está la pelea? Contra 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 la bestia Entre todos Está guay O sea, tú por lo menos Te puedes esconder detrás De tu Forgotten Yo no Claro De verdad Lo puedo poner aquí Vale Pues que no me dé las lágrimas Al final Vale, pues Aquí Aquí ya está No ¡Hostia! ¡Hostia! Si me lo llevo No, llévatelo tú Es que si yo me lo llevo Es una cagada Llévatelo tú Llévatelo tú Vale, me lo pillo yo Es que si me lo llevo yo Vale Nos falta dinero Eso da velocidad Me voy a pillar Que tenga menos velocidad Eh, yo Vamos bien los dos De velocidad Es verdad Creo que era Shotspeed también Que eso O no Tienes un montón de rango O sea, que te la sube Este bicho Lo he visto poco Y me mola Una roca marcada aquí Perfecto ¿Puedes? Llera Llera, venga Vale, dale Ya de igual Porque tampoco Le vayamos a encontrar más de esto Y a ti te viene muy bien eso Vale Pues ahora Cuando veamos la cracker Y la cojo yo Tiene que estar aquí ¿No? En una sala del tesoro Cuidado Vale, dando dos veces Ah, tú tenías el cáncer ¿Verdad? Eso está bien Que al final tengas tú Las cosas defensivas Está mejor, obviamente Justice Pues dale, ¿no? Ha salido irregular De vida ha pasado dinero Sí, tío El pacto ese ha pasado de vida De dinero Ha sido un poco irregular Vale Vale, lo pillo yo Espérate Bueno Pues nada Pues espérate que suelte Ah, vale, coño Es verdad que lo pillaste Claro Pilla Eh... Vio esto Vio esto Tío, ¿qué pasa si reiniciamos esto? Yo no me la jugaba No, yo tampoco Yo tampoco Pero... Vaya por el ítem del jefe Hostia Que es verdad Ah, aquí había otra Ah, me hubiera grabado, tío A ver, yo voy a ver Pero... Sí, ahí De hecho Hay un... Habría que abrir una habitación De la roja Yo que sé Por verla Porque la verdad que lo he visto poco Vale, pues voy a abrir yo una Vale Cuando encuentre una Parece que no hay La verdad es que está bastante roto Del cooperativo Sí Ah, bueno Ahora con lo que he pillado Es que me estoy todo el rato curando O sea que estoy full vida No me están saliendo esas rojas, tío Eh, ya saldrá alguna A ver No, aquí tampoco hay ninguna Siguiente Aquí sí hay una De hecho Vale Aquí hay una, eh Ah, vale Coño, te he pillado otra No hay absolutamente nada O sea Vale, vamos a volver Cuidado que tienes un range down ¿Por qué tienes un range down? Ah, que te ha dejado atrás La... Que te ha dejado atrás, David Cuidado Ah, que me la he dejado atrás Sí, te la he dejado atrás Te he hecho aquí Claro Ya está Vale, pues vamos Vale Recuerda a Bertros A Bertros que active su bicho Con los jinetes Sí, no En cuanto empiezas a pelear Contra la bestia Activas el bicho De hecho yo lo guardo Claro Ahora queda un poco igual Claro Yo lo guardaría rollo No lo tiraría en dos más Para poder tirar una más Empieza la pelea Ah, bueno En verdad En verdad creo que se te guarda No lo sé Es que es muy confuso A veces yo noto Como que se me guardan cosas Otras no La verdad que no tengo muy claro Tíralo Tíralo y así Venga Y se guarda, ¿sabes? Si no se guarda el guapo ¡Dios! ¡Uy, vos! Vale, nada, nada ¡Qué peligro, eh! ¡Qué peligro! Menos mal que Venga, va Hola, Art ¿Qué tal? ¿Este es el último ya? Sí Bueno, le vamos a dar moneda, ¿no? Ah, bueno, vale Un segundo Algunos No creo que de nada Pero por probar A lo mejor me queda un corazón Cuidado con las moscas ¿Podemos dar los dos a la vez? Plan asalto máximo No creo ¡Guau! A ver, una Cero ¡Amazing! Se come bomba Se come bomba ¡Ostia! ¿Qué es esto? ¡Ostia! ¿Cómo la gestionamos? ¿Pero qué hace eso? Es que no lo sé Yo no la tengo de la idea Es como un uso de Píldoras infinito Más o menos No infinito Tiene unos usos Pero tiene muchos usos O sea, a mí la última vez que lo usé Fueron como 10 o 11 Y te puede hacer de todo Yo no sé si usarlo, ¿eh? Tío, dale, 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 dale Venga, va Le doy, le doy Uf, espérate Vamos a hacerlo aquí por si acaso Relax Dale, dale, dale Heldown Speed up Puberty Addicted Heldown Venga, que me muero, que me muero Venga, otra, venga Todo, vale, vale Venga, va, otra Vamos, ya No uses Recuerda no usar el esqueleto en la pelea contra Ya, ya Lo tendré en cuenta Está llevando unas cuantas petifly Lo cual está bastante bien Full health Lo mismo te da un health up ahora, ¿eh? Que te lo pueden dar también Bueno, ya está Voy a estar Voy a estar Pues ha sido Es un espectáculo, ¿eh? La verdad que vale la pena usarlo Cuidado eso Con Con la vida Tengo que tener cuidado Una amiga ¿Hazte un favor y se muere o qué? Madre de amor, hermoso Pesadilla de bicho Si me te he quitado otra vida Pudiste morir ya Por eso me Pero por eso me cambia la alma, ¿no? Porque si No, pero no te puede quitar No te puede quitar otra vida Cuando te dan Cuando te sale una píldora de health down Y tienes uno de vida Se convierte en un health up Igual que cuando te sale Una que hace daño Y Tienes solo uno de vida Se convierte en un full health Vale, vale, vale Me encanta porque los corazones azules De Judas Son negros Por el negativo, supongo Mierda No, no pasa nada Lo bueno en parte es que ahora Hay más sitio donde cubrirse aquí Pues nada, hemos llegado Hay una batería atrás Voy a pillar la batería de atrás Para aprovechar Hostia, ¿es una mega batería? No, es normal Pues ahora eso Tener en cuenta Usar solo el Dalma Y a masacrar a Dogma A ver que nos toca Hostia, la llave No, te imaginas que no llevo la llave Tengo una pregunta Si abro yo Voy a soltar Espérate Vale, vamos a hacer una cosa ¿Durmo? ¿Ocurre algo? No, no, no Vamos a hacer una cosa Voy a soltar la Krakezki Utilízala tú ¿La uso yo? Vale Sí, porque Es que no sabemos Si se va a liar Yo creo que no Pero bueno, yo me quedo ahora Claro Espérate, espérate ¿Y eso? No, no Mientras no duermas en la cama No pasa nada No volvemos Ah, vale, vale Venga Claro, es que se puede liar Se puede liar Claro, es que no sé qué va a pasar Tú entras Vale Claro, claro Y lo desbloqueado Y me dan logro, tío Me han dado doble logro Es que esto es increíble, la verdad O sea, me parece Bastante criminal Me parece un abuso La verdad Vale Vale Segundo Vale, ahora yo tengo de débil Que está muy bien con Judas Sinceramente Sí, sí Vamos a ver qué sale en el cofrecito este Una puta mierda Yo es que ni lo usaba Ah, es que me da pereza Vamos Y ahora pues se viene lucha No veas Habla tú con Dogma Y la tele ¿Ahora me teletransporto yo también A la misma posición o qué? Yo espero que no Por favor Porque Odio que te spawnees la cara, tío Ah, yo también Yo también De hecho al principio Me comí un montón de golpes por eso Vale, vale, vale Venga, vamos Vale, esto va a ser difícil En verdad esta pelea Ahora que lo pienso ¡Uf! Nada, voy a utilizar esto Y ya luego A ver si se te queda de puta madre ¿Sabes? Ya Tienes a alguien Recuerda, eh Cuando luego con el hueso Cuando salga la bestia Tiras a alguien Y le empiezas a pegar con todo a la vez Vale Cuidado con el brimstone ese Que es una jodienda Bueno, sigues teniéndolo igual eso Para no morirte Vale, ya está Ahora viene la diversión Por favor, que no haga el puto Beyblade De los cojones ellos No hay habilidades Que odie más que el Beyblade De mierda ese que tira Ya, ya, eh O sea Yo normalmente no tengo problemas Con ese Beyblade Pero tienes que tener velocidad Por 80 Te veo todo bajito Y ya me estás dando un miedo ¿Dónde estoy? Hostia, me he perdido Que no sabía dónde estaba No, no Pero ven aquí, cabrón Pero sal de ahí Que si no sales de ahí No te podemos pegar ¿Otra vez? Oh, mierda No me lo puedo creer Es que ¿Qué clase de chiste es este, tío? Ah, pero todavía no me habían golpeado Soy buenísimo No se puede llamar Me han golpeado dos veces Tres Cuatro Cinco No sé cómo me ha dado Dame más ¿Ahora qué? ¿Dónde está? Venga Está ya muerto Está ya muerto Está ya muerto Sí, no, ahora ya De afuera Vale Ahora a ti te van a curar A ti te van a curar A seis corazones Que es lo que hace el dogma Vale ¿A ti no? A mí no A mí no porque tengo Más de seis Y me lo arrastro Qué raro Arrastro mi esqueleto Sí, eso está súper bien Eso está en una ventaja Muy gorda en la pelea esta Porque si no es un puto coñazo Vale, no me veo No sé muy bien Ya, ya, ya Ya me imagino Ya me he quitado Te han dado un jolimante también, por cierto Nos han dado los dos dogmas Y tú tienes además El efecto del wafer Que por cierto Has visto No se ha arrastrado De una pelea a otra Para el familiar Sí, sí No se ha arrastrado Pero bueno Ahora de nada Lo tengo de nuevo 12 años que me estoy llevando De regalo Oh, mierda Los bichos Ahora me meto a Algie Y empiezo a darle cabezazos Al enemigo Oh, mierda Vale, ya lo tengo De activable Se supone Yo estoy bajito de vida A ver si no me muero Tío Tío Ah, era que se viene Me lo estoy trayendo Ay, que tengo ya El activable yo también Vale, vale Queda poco Como estoy pegando alrededor Como si nada Al final Tiene pinta Aunque no me gusta hablar Antes de tiempo Pero de que Van a perder Los que Los que han dicho Que muere alguno de los dos Pero al final parece Que no vamos ninguno No, parece que no lo hacemos ¿Dónde estoy? Ah, vale Que no me veía cojones Vale, a ver Me encantan las caritas Las caritas que ponen Las caritas que ponen Los jinetes cuando vienen Tío Uh, mira, mira, mira Tengo doble bicho O sea, está súper puesto Pero se supone que está ahí Cuando te tiras a alguien Contra la bestia Le puedes pegar con dos Oh, fu, fu Uh, cuidado Cuidado Me encanta Porque me hice Me hice esto con The Lost Sin recibir daño Lo hice todo pro Y juego con cualquier otro personaje Y parezco un puto banco Increíble, de verdad Ya ves Me pasa todos los putos días del año Además, este jefe Más o menos Lo que es la parte de la bestia Tengo súper dominada Que me la puedo hacer Sin que me peguen varias veces Pero los jinetes Todavía me la guían, eh Porque a veces Yo me hice Keeper y The Lost Al primer intento prácticamente, eh Me he sentido un pro Luego volví a A mis partidas normales Cuando me cogí cualquier otro personaje Pero no sé tú Cuando me meto mucho en el papel Cuando me puedo jugar con eso De hecho Keeper está súper fácil ahora Está mucho mejor que Antra, la verdad Solo el Solo el Esta bebida que le he añadido Ya lo hace estar muchísimo mejor Sí, 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 sí Total A ver si no me muero yo ahora Hostia, odio cuando hace esto Hay que matarlo rápido, tío Bueno, lo bueno es que yo Ahora puedo coger y meterme aquí en todo el medio Vale, vale, vale Venga, va Ahora cuando salgas Te cambias y le pegas Me toallis Espérate Cabezazos Dale ya, dale ya Pero con el Con el esqueleto, ¿no? Que pega mucho más Sí, sí, sí Hostia, vale Vamos, reventao Pa, 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 pa Eh, puedes tirarlo otra vez Puedes tirarlo otra vez, eh Tirarlo otra vez Ah, hostia, es hora Venga, uno a la fiesta Estamos como cinco Tú pegándole aquí Huesazos Se vienen los fuegos ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que me mata! Que te ha matado, te ha matado, te ha matado, te ha matado hay que ser que yo solo vivo no puedo esto que depende de mí que depende de mí que depende de mí que te ha matado si te ha gastado algis tío pues depende de mí esto yo que no puedo salir de aquí liada la hemos que eres invulnerable que eres invulnerable pero antes te volviste tú así esto no lo ganamos ni de coña ojalá de verdad no me muera tú que dices que dices que dices que no le puedo pegar que no le puedo pegar que no no lo puedo creer quién te ha muerto tú primero quién ha ganado dios me confía demasiado porque me tenía succionado te había sorbido tío adiós he muerto los dos pero muerto primero el hecho parecía un free win es increíble yo quería que ganamos yo estaba seguro si es que yo estaba seguro cómo no vamos a ganar cómo no para ganar qué vergüenza tío tengo que tenerlo en cuenta tú que es que me confío demasiado y no sabía cuánto tiempo duraba y cuando he dicho bueno vale me da un golpe pero es que no es que me hice un golpe me tenía succionado era imposible salir de ahí de hecho me ha hecho mucha gracia porque como tenía el bichito este pues parecía yo que sé que el bichito quería escapar pero a mí me tenía succionado yo que no podía seguir de ninguna manera pero somos lo peor chaval ahora lo que estaría gracioso aunque sea por probar porque nos va a ir de puta pena sería con jacob y saúl o sea aunque sea tú mirar qué ocurre esto esto va a ser muy mal dale dale yo luego diría de jugar una partida hostia me han canjeado un anuncio cuando que no me han canjeado vamos a ver quién me ha canjeado un anuncio al menos me llevo el alter tú que mira que eso es eso juan pues quién me ha canjeado un anuncio yo tengo una lista aquí a la derecha exactamente que pone quién a quién ha canjeado los anuncios no sé qué significa esto de canjear anuncios tengo en la recompensa de gastar los puntos del canal tengo canjear para que va a poner un minuto y me dicen pero el de 13 golosina ya lo puse hasta el principio cuando lo ha vuelto a canjear camino me ha saltado nada si es que tengo una lista a la derecha de evento y me tendría que haber saltado esta no cuenta para suscripción señor de picha cuando juegues tú solito me suscribo bueno venga vale cuando yo se lo juegue a ese auto se está por ahí porque a lo mejor no está eh llegó de estado si debería estar lo que pasa que estoy pasando todos los personajes por soy tonto aquí está y yo es más todo esto va a ser increíble de hecho dónde está mi estado mi estado de quién es la izquierda de izquierda no deja el tuyo no pero dónde está la vida de mi estado es verdad o está la vida de mi estado la vida o ésta no está en la vida de deporte no está la vida del mío en la derecha a hostia pues pídate tú esto entonces no 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 se puede es que de hecho ya de por sí la interfaz como que es rara no la de los personajes viví en el twitter de tyron que estaban como como haciendo una nueva interfaz o algo así para el tema de multiplayer pues a ver a ver si lo hace bien que por cierto muchas gracias de ron por él por el sub vaya puta mierda como hacemos esto no no lo bueno a él me lo voy a coger yo pero como uso como tiro de usables de hecho es una puta mierda de objeto como tiro de usables y si no sale no en pantalla donde coño sale que tú tienes ese usable no lo tengo a no lo tienes como que no lo tiene no lo tengo hoy vamos a hacer una partida de verdad no si no estoy aquí no tiene mucho sentido sino que es que me está amistad estoy sufriendo sinceramente tengo miedo a ver vamos a hacer el primer episodio después de matar el bond nos vamos a tomar por culo pero a ver es que al principio es súper fácil porque claro como somos cuatro notas pegando mientras tengamos vida suficiente pero la verdad es que no tiene sentido porque de hecho ha cogido el objeto y no lo tiene no o sea que no lo tenía que haber cogido con el personaje principal para tenerlo supongo es que literalmente mi esa aún no tiene interfaz ah vale o sea vale tiene sentido o sea no tiene ni botón para usarlo vale 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 que es el de la carta adiós pero no veo dónde está el problema o sea no sé que tengo activado pues le hemos liado que caos eh que caos esto es increíble adiós que me lo han dicho el policía de la carta eh si hombre no bueno de igual lo reventamos mañana la reventa era de coquete y eso perdón hay no que no que ya a y oye comienzo son muy difíciles no y encima eso en el que no tiene sentido porque como por ejemplo podemos hacer lo que hacíamos antes de de pillar de objeto a la vez o cosas así es que no vale voy a sentir puesto eso dura no tiene sentido la verdad que bueno fíjate o sea está ahí no en plan como posibilidad existe pero madre mía no haya basura a ver nos hacemos una ram fácil no sea un arranque sea ese romper el juego romper el juego pero como se hace el doble hace el plazo de él yo lo veo doble hace la comida no vemos gente hasta luego doble hace los rollos hace el otro que también esté roto nada con las de él es que de los hacer ya pues nada uso de fútbol también lo he usado yo de hecho creo que lo ha usado el mío sí problema es que como somos el mismo vamos a tener un problema ya vale intentamos ir follados o sea todo rápido lo más rápido que podamos pillamos una sala del voz para para delante no hacemos la ruta normal espirran diciendo que desbloqueamos a la polio pero nombre no nos vamos a desbloquear de todos los personajes abiertos yo que sé está bien no vamos a hacer todos los personajes abiertos aquí por la cara claro claro ha visto la nueva sinergia brinston con leche de soja luego hay que así que es como un brinston continuo no sí sí lo he visto lo he visto está bastante guapo de hecho hay una sinergia rotísima por ahí lo robo hay hay ya no píate tú eso píate tú eso el vale pues llévate tú eso también no llévate tú venga para delante bueno yo me voy que tengo poca batería chao hasta luego eeeeh ojalá los dos con ludodico tío es que me reiría muchísimo a ver venga no tenemos mapa da igual para qué queremos mapa mapa de débiles dicen que habría que ver modo grid multiplayer bueno realmente lo cambiaríamos no pero con doble liris bueno el modo grid multiplayer igual es muy difícil tío porque el mapa es siempre grande ya mierda me estoy comiendo yo todo el daño claro no 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 es que es que eso también es algo que ocurre porque ahí esa lágrima iba para mí no para ti lo que pasa es que tú ibas detrás mía y al final te la has comido por eso tú que ya va el deshacer con lágrimas sí soy yo soy yo y el que tiene ahora el pepper en la uy mira eeeh pongo yo uy tenemos la bomba gratis me acabo de dar cuenta vale vale a ver au uff oigo vale bueno pues personajes y tal ya jugaremos más cooperativos y tal para probar cosillas si la gente quiere ver más cosas un poco no y de hecho sabes cuando va a estar risas cooperativo eeeh cuando cuando se puedan jugar en mods con el twitch mod eeeh y de hecho vamos a entrar al gasto yo medio corazón O de full, como veas Es bueno, da igual Pues eso, tío, con el Twitch mod Que de hecho, bueno, yo es que lo sigo hace tiempo Porque era algo que quería grabar Pero no existía porque lo habían quitado El Twitch mod antiguo Pero lo han rehecho, no sé si lo sabes Sí, pero funciona ya para arrepentarse No, para arrepentarse no funciona aún Pero está ahí Está ahí y el creador Lo está Lo soporté Me encantaba esa mierda, tío Y cuando esté disponible Pues, coño, obviamente Un cooperativo en Twitch mod Que eso tiene que caer Vaya puta locura, tío, qué miedo Incluso Estoy pensando, tío, porque estaría ¿Sabes cómo va lo de las cartas Estas de Twitch? Yo he visto que algunas personas Lo utilizan, yo nunca lo he utilizado Hay como unas cartas que creo que Lo ofrece una página externa a Twitch Como que la gente puede comprar como cartas Que hacen cosas No estoy seguro Creo que sé de lo que hablas Pero no estoy seguro Si es lo mismo Al final es como Ofrecer la posibilidad De que la gente Por unos bits Pueda, no sé Tener unas cartas Que hagan Que hagan cosas, ¿no? Y había pensado Hacer ahí un sistemato guapo Donde por ejemplo Donde por ejemplo la gente Puede hacer que yo juegue Yo estoy acostumbrado a jugar con mando Pero que De repente si alguien quiere Pues por 200 bits Me hago un arranco De un teclado Claro, claro O sea, un rollo manco O sea, es súper guay Tiene, por cierto, eso Iba a decir que no estaba usando el libro Parálisis Vale Eh, espérate Sí, sí, ahora volvemos Tengo yo el dedo muy rápido Lo que pillas vida, por cierto Que estoy regulero de vida Sí Este... Bueno, da igual quien lo pille La verdad O sea, no te da el mismo beneficio La putada es que Cuenta como un solo corazón Entonces Si... Hostia, las cartas Eh... Venga El Opers Ya, está bien Hemos pillado tesoro ya, eh En... Mierda Eh... Tesoro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Es que claro Eso es una putada Y es algo que Si yo mato bichos Que disparan lágrimas Y tú estás concentrado con otro Al final Que no sé si hemos pillado El tesoro Igual muero, eh Cuidado, cuidado, eh Es verdad Que tienes un corazón No mueras, eh Igual muero Y la gente que no debe ganar la apuesta Gana la apuesta Me gusta mucho el reskin Que le han hecho al pavo este, tío Ya, a mí también Vale Ah, ahora qué ¿Quién muere? Eh, coge tú Bueno Lo cojo yo A ver si es el otro de vida Bueno, no sabes Pero... Fíjate ahí La lucky coin ¿Quieres que nos vayamos por ahí A buscar vida o... ¿Qué es eso? Una blank rune Sí, vamos a buscar vida Por si acaso Venga Que de hecho Yo creo que no hemos... No, no lo hemos cogido No hemos cogido la habitación De tesoro A ver Ay, 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 ay Vale, por aquí no, ¿no? Ya creo que lo hemos hecho todo, ¿no? Yo creo que no Yo creo que la habitación del tesoro No la hemos hecho Mira, yo tiro la runa Ya era mierda Vaya O si la hemos hecho, tío Pero... Ah No, es que... ¿Qué objeto hemos cogido en la habitación esa? Es que no... Es que no caigo, tío El... El... No 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 hay habitación No la hemos pillado No la hemos pillado Estoy seguro No la hemos pillado Vale ¿Para dónde es? Somos ciegos No lo sé A ver A lo mejor somos ciegos Por aquí abajo no, por aquí abajo no, eh Por aquí izquierda no No, no, o sea, no Vale, tiene que ser para arriba Tiene que ser para arriba Y somos ciegos, literalmente A ver Ah, vale, que había más... Igual es para arriba o para la derecha Pero bueno Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Y aquí estaba el jefe de la izquierda Vale, pues entonces era para la derecha Por ahí Es por abajo En... Sí, sí Hostia En alguno de los otros caminos De hecho, derecha No, izquierda es la única opción O sea, no hay más Está la gente en mi chat Está la gente en mi chat muy nerviosa Porque no quieren que muera Porque apostaron sus puntitos No os preocupéis Vamos a salvarme Eh... Coge algo que sea No sé lo que es Pero... Oh Un momentito Voy a ver Creo que te cura un corazón De estos warrants, ¿no? A ver Pues supongo Tendría sentido No puedo mirar Tiene sentido, ¿no? Porque no puedo Se me ha rayado un montón el PC Es que no puedo Porque no puedo cambiar de ventana Ahora ¿Cómo se puede jugar el cooperativo? ¿Se puede jugar el cooperativo Con... Con una función que tiene Steam? Mmm... A ver Pfff No me lo... Es que... Nah, nah No me voy a llevar De hecho Uno que ha dicho De que he roto los dos azazazeles Imagínate cuatro azazeles Que yo... O sea, parecían cuatro mandos Yo creo que pueden jugar cuatro personas aquí Sí, sí Pueden jugar cuatro Pueden jugar cuatro Pues eso... Una locura Vamos a aguantar Estamos jodidos Me dicen... Es que está... Está la gente de Chascaros Que han aportado que me muero yo primero Están todos ahí Venga, hijo de puta Muérete No sé qué Y los otros en plan de ellos No, que he aportado un montón de puntos No te mueras No os preocupéis, gente Voy a morir igual A ver, a ver Que todavía se puede salvar esto Vamos al arcade A ver si pillamos Eh... Uf, a lo mejor sale aquí... No sé yo, eh No, esta gente no suelta corazón en el azul Yo lo reventaba Ah, reventa, reventa Al de la bomba ya no lo puedes reventar, por cierto Ya, lo sé, lo sé Se vuelve loco Matipuma dice Ha puesto 490 puntos Y recién me sigue Tiene confianza en mí Acaba de empezar a seguirme Esas son las personas que queremos aquí, chicos Eh... Vale Dale, dale Igual con suerte sale un pelazón azul en algunas, ¿sabes? A ver, ¿qué es eso? Bien, pero no Uh, a ver si pillamos una tienda ¿Arriba? Tengo miedo Uf ¡No! Apagar Apagar todos los del chat Apagar ¿Puedes volver a revivir? ¿Qué tiempo se supone? Apagar, chicos Sí, sí Luego resucito Ah, que sigo teniendo el Brinton Hostia, pero... Me hechito roto Hostia No, no Esto no sube el daño, creo Pero te baja la velocidad de disparo y tal Yo no me lo cogería Vamos a pasar... Bueno, es que yo no me lo puedo coger Ah, no Yo no puedo ni entrar a la sala Mira Yo no puedo hacer nada No confío más Por el Robot Mix Confío y fue defraudado O sea, parece con el avance de Sota Me imagino, ¿no? Yo puedo pegar de gratis ahora O sea, me puedes dejar a mí pegarle a la gente Lo que pasa es que yo hago una mierda de daño, creo Me imagino De hecho lo pone ahí Mete 0, 50 de daño Joder Ah, vaya puta mierda A ver, es una ayuda y tal, pero... Es para... Yo creo que es para que si hay un segundo jugador El típico hermanito Que no sienta que no está haciendo nada, ¿no? Que no tenga el mando desconectado Pero en verdad un poco parecido al mando desconectado No, hombre, bueno Algo es algo Y que se mueve y tal O sea, un niño de 5 años no se da cuenta Que tampoco está haciendo mucho Tampoco pasa nada Tira el... Tira el usable Hay gente que se ha llevado una puta burrada de puntos Hostia, tu muerto Oye, el hábito de la mujer es bueno, ¿eh? No sé si lo quieres pillar Sí, de hecho no está mal A ver... Uff Voy a probar también A casa platito Vale Aquí tampoco hemos entrado Ah, no podéis hacerme nada Estoy súper fuerte No sé qué Igualmente Recuerdo que antes moriste Siendo un bichillo de esos, ¿eh? Yo no sé si moriste tú o morí Es que fue muy raro Es que no, no Es que estoy seguro de que tenía tres corazones Por eso... O sea, si hubiese tenido medio hubiese tenido dudas Pero tenía tres corazones Como morí No entiendo muy bien qué pasó ahí, la verdad El usable, el usable Es verdad Que... Que si respawneo en el siguiente piso, chicos En el siguiente piso vuelvo... Vuelvo a la vida con medio corazón, creo O sea, que bueno, tampoco es una locura Pero... Ah, yo también, en verdad Esto no debería haber usado aquí Ah, no, ¿qué he hecho? Ah, no, vale Que no he usado... Quería que hubiera usado el del pie Pero no Es que no sé si igual me resucitan justo al matar al jefe Y por eso morí Yo resucité y morí Y si muere dos veces... Como que no sé Ah... Uh, vamos a verlo No tiene pinta Ah, pues sí Ah, pues sí Antes pasó eso, ¿eh? Déjame la vida Pasó eso Sí, sí Sí, sí Vale Eh... Venga, me copo esto Y venimos aquí Uh... A ver si nos da la cabeza Vale Y me la llevo Vale La cabecita, Ada Ahí estás aquí El usable, el usable Eh... ¡Hostia! Venga, cógete el duro Vale, pues ya estamos bien Y nos vamos, ¿no? El tirón Venga, va Sí, ahora podéis hacer otra puesta, chicos Ah, ya está empezando otra Me encanta Me parto la polla ¡Hala! Vale, vaya puta mierda ¡Ah! Me he mandado Uy, uy, uy Ya empieza, ya empieza El puto malo del piche, no sé qué Ya puto malo ¿Qué es lo que invoca las calaveras estas? Eh... El objeto que tenía yo antes El de... Uh, buena, tíralo Eh... Uh, ya ves El de... El libro de los muertos ¿El libro de los muertos? Sí ¿Qué libro de los muertos? La gente confiando en mí otra vez Y yo haciéndome daño todo el rato El libro de los muertos es el usable que yo tenía antes ¡Ah! Y por qué... Ah, vale Que las tienes de antes, ¿no? Las calaveras estas Sí, sí Siguen ahí Porque persiste Ah, vale, vale, vale Ah, esa te la hiciste tú Reviéntala ahora Morite Voy Subiendo Espérate Que no, que estamos volviendo ¿Qué hace el P2Win ese? No me acuerdo si era... Creo que permitía que salís en tiendas en el útero Igual conviene cojérselo No sé En el útero Nada Bueno, en verdad no tengo yo ningún trinque Debería haberlo cogido ya Por respeto a mí mismo Tengo que tener cuidado con la tienda Es que también hay que tener en cuenta Que eso es cierto Que cuando juegas así en cooperativo Es más fácil comerte daño Si estás distraído Incluso no estás tan distraído Me cago con Dios Te lo has comido tú, no yo, creo O nos lo hemos comido dos No, no, sí Me lo he comido yo Me lo he comido yo Joder, tú, eso Que no hay que distraerse, coño Venga, la tiendecilla A ver si pillo algún corazón de soul Hostia, el Dreamcatcher está gracioso He comprado una carta He comprado una carta sin querer Puede ser su normal, ¿vale? Pues muy bien ¿Cuál es? ¿Qué carta es? He comprado encima de todo el, ¿sabes? Venga La batería Todo útil Joder Se queda aquí Bueno Píalo tú ¿Tú qué? Píalo tú, píalo tú Y ahora eso, píalo tú también Así vamos bien de vida Apagó Vale Sí Sí, me vamos para abajo Let's go Espirran ahí Podemos hacernos incluso el borrar Si estamos locos Espérate, espérate que lo tiramos Ya, pues ya ves, ¿eh? Cuídate Me encanta porque tengo en la mierda esta Que hace que entre los familiares Hagan rayitos Pero como tú y yo contamos con familiares Por algún motivo no entiendo Sí, sí, salen rayitos entre nosotros Cómo no me ha hecho daño eso Esto es raro, ¿vale? A ver, a ver Bueno, me ha muerto Bueno, está bien Casi que... Eh Me llevo esta combinación Es que quiero luego saltarme en the wall Para algún wall Para ir rapidillo Ah, el planetario, tú Está el planetario ahí Ah, hostia Vale, yo es que no lo tengo desbloqueado todavía Claro Sí, sí, fíjate Pues nos daremos una vuelta por el planetario The moon Necesito algo de vida No te voy a engañar Hostia, espérate, espérate No sé lo que hace cada uno Pero una, dos y tres ¿Qué hace eso? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Dijo, qué guapo, ¿no? O sea, como... Y generas lágrimas siempre O sea, siempre es la que vas ahí dando vueltas Parece que sí, ¿no? Estaría guay que fuese un Princeton Ya ves, eh Bueno, pero sería... Ya ves que estaría guapo, sí Eh, si quieres usar The moon Ahí ¡Mira! Venga, vamos a ver si sale algo guapo Bueno, ha salido worth la cosa Quiero ver ahora, a ver cómo va eso de la lágrima Mira, 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 mira ¿Y se van generando o no? Ah, pues... Parece que no, pero no, no, no tiene sentido Luego a lo mejor cuando se reinicia el piso O sea, cuando sales a la siguiente sala Lo que sea Lleva sentido Igual... Igual es con las lágrimas normales Y no se ve afectado porque no tienes... No, 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 vale, vale Vale, vale Aparece Entiendo, entiendo Ah, pues está gracioso Tía Fúmelo, como yo ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo? No había visto la sombra, tío Vale Ahí salió el jefe ¿Qué es eso? ¿De Tower? Eh, de Tower ¿La tiro? No Sí, bueno, a ver Si no lo vas a usar Tiene muchas bombas Tío, el puto libro esto de los pecados ¿Tiene algún efecto pasivo? Porque el libro de por sí La verdad que deja mucho que desear No me acuerdo, la verdad A ver, después me entra a la sala A pinchar un y tirar a Emperor Si quieres, eh, por cierto Eh... Para aprovechar ahora Ir directamente a por mamá Venga, va Chari De hecho Podemos utilizarlo con la máquina de donaciones Y no hemos ido Antes de llamar a mamá Deberíamos de De encontrar las salas La tienda y todo eso Es verdad que no Hemos encontrado Bueno Pero, espérate Chariot Úsalo con la máquina de donaciones, ¿no? Ah, se puede De la máquina de donaciones no Con la máquina de... No sé que se podía Sí, no Yo creo que se puede ¡Hostia! Lo pido tú, lo pido yo Lo pido yo Y así pierden la apuesta Los del chat ¿Y esto? ¿Usa lo de Chariot? A ver Ah, pues sí No lo sabía, la verdad Ah, todos los días Se aprende algo nuevo La calavera marcada La calavera marcada ¿Para qué? Si nos vamos a por... No, nos vamos a final verdadero, ¿no? No Pues ya que hemos pillado el tesoro Podemos... Podemos ir... Espérate, ¿me he dejado una carta o algo? Ah, no, no No Podemos meternos en eso Y tiramos No, pero espérate Espérate ¿Nos hemos visitado todo de verdad? Sí, sí ¿Dónde está la tienda? ¿La tienda no está arriba? Ah, bueno No Era un baúl No No era un baúl Vamos... Ah, espérate ¿Y dónde está? Ah, está por aquí Por lo único camino Porque no hemos ido Por abajo No, o si era la tienda Es que no me acuerdo No, 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 no No era la tienda Creo que no ¿No? O sí No, no, no Yo creo que no Estoy bastante convencido de que no Vale, vale La tienda era, creo que... No era con el logo de una moneda O algo así Ahora estoy dudando No, espérate, espérate Vamos a volver para atrás Que quiero... Vale Esto Vale ¡Oh! Fíjalo Vale No nada del tirón Vamos a por... Uy ¿Lo vas a coger? Vale Sí Te has cogido el... Ah, pero tú no tenías trinque Tú no tenías trinque No tenías trinque Vale, vale ¿Lo tienes tú? Vale, sí Lo tienes Sí, lo tengo yo El emperor ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Da igual Da igual quien la pille ¿No? Da totalmente igual Da igual Da igual Da igual Da igual ¡Oh! 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 No hay que imaginar que no era Brimstop Imagínate peor que era... Bueno, en verdad Con hacerlos para todos Tampoco... No hay que imaginar que no era Brimstop No hay que imaginar que no era Brimstop No hay que imaginar que no era Brimstop ¡Ah! Igual muero, eh Tiene doble vida, creo, ¿no? Igualmente reviver Ah, es verdad Tengo un Lázaro Ah, es verdad ¡Hostia! Pero me convertiría en Lázaro Ya No sé yo si quiero eso No sé yo si quiero ser Lázaro No lo sé, tío Vaya, vaya Éxito Te pasas seguido Espérate que me he dejado... Me he dejado... Me he dejado esto Ahí Te iba a tocar a Bell En verdad Si no pudieras tocar a Bell Con a Bell habríamos ganado The World Nada Vale Eh, espérate Vamos a... ¡Olé! Mi mejor amigo Igual Saturno tiene más sentido con... Con un personaje normal No sé ¿Pero Saturno qué es? Lo que llevo alrededor Lo de la... Lo de la... ¡Ala! ¡No! ¿Tiene más sentido con qué? ¡Hostia, puta! Que no me había dado cuenta Esto es una mierda Vale Con Lázaro Porque igual Sí que... Va, pues morí Ahí va Lázaro Ahí reviver Se vino Lázaro Sí que tiene más sentido Mira ¿No? ¿No acumuló lágrimas? Ah, no pensaba... Pensaba que sí No, no lo acumula No lo acumula Hemos sido en... Estaría bastante guapo Que lo hiciese Bueno, pues estamos En la mierda La verdad No, no lo acumuló lágrimas No, no lo acumuló lágrimas Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Ah! Vale, cógelo Vale Tengo mucho miedo Vale, espérate Que lo vuelvo a utilizar Empero Venga, lo uso en el siguiente Empero Yo creo Vale La vida Pues tampoco me parece Saturn una locura También la verdad es que No tengo ningún hito Bueno De hecho ¿Cuál fue? El otro día Cogí uno de esos Del Zodiaco Y está bastante guapo Ah, pero me estoy dando cuenta Que Saturn no pilla Las lágrimas de los enemigos También, eh Me acabo de dar cuenta ¿Pilla qué? ¿Pilla qué? Las lágrimas de los enemigos ¿En serio? O sea, me tengo que fijar en eso La gente está Todo enfadada Por diciendo que han ganado Que no habéis ganado Hasta que no muera El personaje no cuenta Tenía vida extra Os jodéis Esto lo declaro yo ¿Os pensáis que esto Es una democracia o qué? Vale, pues vamos a ver Si ahora Ya actúas Y ya tú lo estás con ejército Para no te viene ¡Hostia! De puta madre ¡Hostia! De puta madre De puta madre ¡Hostia! El pacto Yo me lo puedo coger el pacto Un segundo Si me coge el pacto No creo, eh ¿Cómo? Si puedes Oye, eso es como antes, eh Sí, eso es como antes Le he podido trampear Oye, pues Los jinetes lo han mejorado Por si te lo quieres coger, eh Ahora No, eso no son los jinetes ¿O sí? ¿Qué hace? Son los jinetes No me hago dicho Los jinetes ¿Lo cojo? ¿Vale la pena? Sí son, sí son, dicen ¿Sí son? Sí, sí ¿Qué hace? Es que no... Los que sacan los jinetes Que tiran las moscas Pero los han mejorado Y ya no te revientan En la puta cara Las moscas Y te matan Ah, vale Pues de puta madre Pues venga Llevas bien, pero no Sí, vale Sí, llevo de emperor El urso, ¿no? De golpe Venga Venga Ah, espérate Vamos a ver Que río antes Uuuh Hostia Pilla O pillo yo No sé con quién rentamos Pilla, pilla Eh, venga Eh, venga Temperos Moveni Hostia Podría haber recargado El... Bueno, da igual Uf Cuidado Que te mueres, ¿eh? Yo no Todavía tienen vida No tengo Ah, que el fueguito Las lágrimas ¿Por qué desaparecen? Qué raro Sí, creo que es por el Saturno Hostia Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Cuántos... Teníamos la... Bueno, no sé ¿Cómo es eso o qué? Te lo robo aquí No puedo Creo que tú sí puedes No Hostia No lo puedo Estamos, la verdad Que es muy lamentable Esta situación Ah, pues he intentado Vámonos Eh, ¿para dónde? Para arriba Para... Hostia Vamos por hash Venga, vamos Vamos a por hash Vamos a palmar Como no te creas Sin pensarlo Sin pensarlo Vamos a palmar Ja, ja, ya vi Hostia ¿Ese es el Consolation Prize? Bueno Te lo robo aquí Llévate tú lo mismo la llave Que te da más vida Viene bien Espérate No, no, no El Toxic Joker Lo acumulo mejor Creo Una Dos Y tres No Es difícil Hostia Qué guapo Vale, pues llévate tú el Halo Y yo intento esto Una Dos Y tres Nah, es que no se puede Hay que ser súper preciso Además yo he querido ser más lento para robarlo Eh El Mr. Mime Voy a coger la batería Por tener esto Vale Y poco más, ¿no? O sea Espérate que voy a donar Ya que estoy Yo qué sé Vale Es la solución Hay que ser considerado Hay que ser considerado La gente de mis chats Súper peleados Porque están Los que quieren que mueras tú primero Eh Todos alegres Porque estoy diciendo Que no contaba la muerte Que no contaba la muerte De Lázaro O sea Eso no ha contado nunca Y el resto de gente En plan O sea Los que quieren que muera yo primero Diciendo Y yo vaya absolutismo No sé qué Es que ya te vale, tío Ya te podrías morir un poco Eh, eh ¿A dónde va? ¿A dónde va? No te vayas No te vayas Que no vemos nada Pero que se Que le quito las lágrimas Hostia, en verdad No se me da mal, eh El bichillo ese Pero que Que desaparece alguna Y se pone a dar vueltas Alrededor mía Pero pero esto está roto Yo Quiero fijarme tú Que no me has fijado Se pone que las lágrimas Se meten en tu halo, ¿no? Sí, mira Bueno, estas a lo mejor Ah, es verdad Sí, mira, mira, mira Pero es verdad Que como que algunas Se meten por ahí Ah, que todavía Ah, que todavía Nos lo hacemos y todo Sí, ya, eh Qué guapo Ah, que no lo hacemos Con la broma Tú que estás atrás esperando ¿O qué? El tío, a ver Eh Pero es súper raro Esto Que se muera Que se muera Oye, el El Toxic Splash Este está muy roto También Contra el Uf No, mejor no separarnos Mucho Ay, que te curas Ah, robé Cagaste Como nos lo hagamos La verdad es que El patrón de este jefe Me lo he aprendido Súper bien Ya después de un montón De tiempo, tío Ya Me da esperanza En que en algún día Me aprenderé Los patrones De todos los jefes Porque es que hay algunos Que todavía me cuesta un montón Sobre todo el de A Mother yo aún no Claro, a Mother me cuesta muchísimo Vamos a apagar A apagar, guarro A apagar Me he muerto A apagar todo el mundo Oh, he muerto también Hostia, aquí está Detrás mía Bueno, bueno Está gracioso Está gracioso Hostia, yo lo voy a dejar ya Que llevo cuatro horas y pico Directo Yo llevo menos Si yo ya estoy también No vas a seguir entonces ¿Qué? ¿No vas a seguir entonces? Sí, seguiré Pero no mucho más Seguiré una partida A lo mejor Te plantaré la raida A ti ahora Y ya está Lo que no sé Es con qué voy a jugar yo ahora Ay, cómo me desconecho De hecho La verdad que Poca broma Está como Bastante roto Eso de que puedas Puedas hacerte los logros Y demás Está muy, muy guay La verdad Sí, sí, sí Porque bueno Nosotros porque hemos jugado En plan coño y tal Pero si vas en plan serio Hacerte un logro Ahí de manera ¿Sabes? Al final Sí, sí Mola un montón Bueno, pues nada Muchas gracias a todos Los que habéis estado En el directo Nos vemos Mañana Creo que no Mañana voy a descansar Pero bueno Tenéis ahí cosillas Ahora toca Forgotten Creo yo Que me voy a jugar Aparte con Forgotten Con el alt Y nada Estoy hablando De fondo Lo he muteado Pero para que no Me escuche todo el rato Y que os voy a meter Una raid para su canal Y nos vemos nosotros En el siguiente